A no hacer eco de rumores, a buscar la información oficial en nuestra página web que es www.fumbicis.gov.be y a través de nuestro Twitter, arroba Fumbicis. Vivimos en un país sísmico, estos eventos son normales ya que convivimos junto con esta amenaza y lo importante siempre es estar preparado para ellos y para ello compartimos recomendaciones en nuestros medios de comunicación como los que acabo de mencionar. Bueno, allí lo tenía. La información que ofrecía la Presidenta de Fumbicis...